Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín, en esta ocasión hablaremos sobre una actriz que indudablemente es uno de los rostros más bellos de la televisión hispana, una conductora de televisión extraordinaria, también es conocida como la reina de las telenovelas, la reina del entretenimiento en México, repasaremos sus mejores momentos en la televisión, sus romances, sus polémicas y también su historia. Vaya por una botana, póngase cómodo, porque ahora comenzamos. Yo quisiera que todos bailaran, la movida si me gusta, la movida si crea, la mañana está gris, no me siento feliz. Verónica Judith Sainz Castro, nació en la Ciudad de México, el 19 de octubre de 1952, conocida como Verónica Castro, la verdadera reina de la televisión. Sus padres son el ingeniero Fausto Sainz Aistol y Socorro Castro Alba. Es mayor que sus tres hermanos, la también actriz Beatriz Castro, el productor de telenovelas José Alberto Castro y el ejecutivo de televisión Fausto Sainz. Desde su infancia manifestó su interés en el espectáculo. En la escuela solía participar en diversos festivales. Su inclinación por el mundo del espectáculo no era casual, pues su abuela paterna, Socorro Aistol, fue dueña de una compañía artística y su tío, Fernando Soto, Mantequilla, hizo fama como comediante en la llamada época de oro del cine mexicano. Cuando tenía 15 años, el diputado Pedro Luis Bartilotti, hacía campaña en su colonia. Como todos los vecinos le hacían peticiones, Verónica solicitó que de regalo de 15 años le diera una beca para estudiar actuación. El suplente del político era el actor Andrés Soler, quien dirigía la escuela de actuación de la ANDA. Verónica y su hermana Beatriz se presentaron en la academia y fueron aceptadas. Estando en la academia de Andrés Soler, Verónica y Beatriz participaron en el certamen Orquídeas del Cine Nacional, concurso donde participaban jóvenes aspirantes a debutar en alguna película. Ninguna de las dos ganó el concurso, pero Verónica recibió una invitación para participar en la fotonovela La Romántica Samantha. A la par de sus estudios de bachillerato, Verónica comenzó a trabajar en diversas fotonovelas como Citas y Chicas. De allí recibió la invitación para unirse al ballet del programa de televisión Operación Jaja, de la cadena Televisa. Más tarde, comenzó a anunciar juguetes dentro de la misma emisión. También comenzó a tomar clases de locución y por las noches bailaba junto a su hermana Beatriz y otros cuatro bailarines en un conjunto llamado La Charis Chapis Pubs en el Centro Nocturno La Ronda, en la Zona Rosa de Ciudad de México. Obtuvo reconocimiento por su participación en la fotonovela Cintia, Buena o Mala, en la que alternó con Marga López. A finales de 1968, el conductor de televisión y comediante Javier López, Chabelo, le dio la oportunidad de trabajar como edecán en el programa En Familia, emisión en la que permaneció hasta 1974. Un año después, ya con su licencia de locución, trabajó con el conductor de televisión Paco Malgesto en el programa Buenas Tardes, Buena Suerte, en los estudios de la XCW Canal 2. En ese mismo año, participó en un pequeño rol en la telenovela Yo no creo en los hombres, al lado de Maricruz Olivier. Verónica continuó trabajando en diversos programas televisivos como Bonderlandia, La Hora Cero, La Cosquilla y Mujeres, Mujeres y algo más. En 1970, Verónica conoció al presentador de televisión Raúl Velasco, quien le recomendó que probara fortuna en el concurso El Rostro de El Heraldo de México, concurso organizado por el diario del mismo nombre y que servía para dar a conocer al nuevo rostro femenino de la industria del espectáculo en México. En un principio los organizadores la rechazaron porque ella ya había tenido actividad artística. Sin embargo, al final decidieron otorgarle el galardón. La actriz María Félix fue su madrina en la premiación. Paralelamente a su naciente carrera, Verónica cursó la licenciatura de Relaciones Internacionales en la UNAM. En 1979 se tituló con la tesis Organismos Internacionales de Televisión, en coautoría con María Esther Valdés González. En 1972 participa en la telenovela El Amor tiene cara de mujer, producida por Valentín Pimstein para Televisa. También actuó en la telenovela El Edificio de Enfrente, con Ignacio López Tarso. Entre 1973 y 1974 se dio uno de sus romances más famosos. La historia de Verónica Castro y El Loco Valdés. Manuel El Loco Valdés mencionó que entre él y Verónica existía una diferencia de edad bastante grande, ya que se llevaban 21 años. Quedó embarazada cuando él estaba casado, por lo que decidió que su hijo Cristian no tuviera relación con su padre durante años. Pese a que en diferentes entrevistas ella aseguró que desde que comenzó a trabajar con El Loco se enamoró de él, el actor aseguró que fue el quien se enamoró primero de ella y le insistió en ir más allá de la amistad pese a que era mayor para la intérprete de Mala Noche no por 21 años. Fue en la gira de Ensalada de Locos, en la que ella participó cuando ya tenía 19 años, que habrían comenzado un noviazgo en secreto, pues Valdés ya tenía una esposa, Yolanda Peña, y anteriormente ya había tenido varias parejas de las cuales habían resultado sus otros 12 hijos. Todos los detalles que El Loco habría tenido con Castro y El Fugaz Amor habrían terminado mal cuando, en medio de sus esfuerzos por ser reconocida en el espectáculo y con un embarazo, la actriz se enteró de la segunda vida que llevaba su pareja. Me enteré de su verdadera vida. Tenía pareja y había tenido como 8 parejas más, y Cristian iba a ser su hijo número 13 que tendría, reveló Verónica en entrevista con Elena Poniatowska. Fue entonces que la protagonista de Rosa Salvaje decidió separarse del hermano de Tintán y continuar su vida y embarazo, lejos del actor. El 8 de diciembre de 1974, la histioniza de 22 años dio a luz a Cristian Castro, hijo al cual lo registró solo bajo sus apellidos, pues el cómico no había estado en ningún momento de la gestación con ella, ni en los años siguientes. Durante sus primeros 4 años de vida, Cristian desconoció quién era su padre, pues a sus 5 años su madre le reveló el nombre de su papá, sin embargo, el cantante no mostró interés en tener contacto con él. Jorge Alberto Riancho y Verónica Castro Cuando nació Cristian Castro, pocas personas sabían quién era el verdadero padre. Sin embargo, el mundo creyó que podría ser Jorge Alberto Riancho, el locutor con quien Verónica tuvo un romance en los años 70. Si bien no se supo mucho sobre este romance, llegó a verse rodeado de mucha polémica por los rumores que indicaban que Jorge podría ser el padre de Cristian Castro, cosa que ahora sabemos no fue cierta. La relación entre Cristian Castro y el loco Valdés Fue hasta 2005, cuando nació la primera hija del cantante, Simone, que decidió buscar a Manuel Valdés y reconocerlo como padre. A sus 31 años el gallito feliz se reunió por primera vez con Valdés y desde entonces se esforzó por tener una buena relación con él, de la misma forma actuó Verónica, quien hasta después de la muerte de cómico lo recordó como un gran personaje y parte fundamental de su vida sentimental. Después de que Verónica dio a luz a Cristian. En 1975, tiene el papel antagónico en la telenovela Barata de Primavera, protagonizada por Jaqueline Andere. En 1976, el productor Ernesto Alonso le otorga un personaje en la telenovela Mañana será otro día. Su romance con el pirulí Año de 1977, se lanza el tema Verónica y se utiliza a la actriz de rostro angelical como modelo, muchos medios asumen que la canción fue escrita para la bella actriz y surgen los rumores de que la veros sostenía un romance con el cantante de boleros conocido como el pirulí. La canción es quizá de las más conocidas del desaparecido intérprete. También se dijo que a raíz de esta canción, empezó una enemistad entre el cantante y el loco Valdés, incluso se rumoró que el cómico hermano de Tintán, tuvo que ver con la muerte del extraordinario cantante en 1989. Con Alonso como productor, en 1978 Verónica actúa en Pasiones Encendidas. En 1979, obtiene su primer personaje estelar en la telenovela Los Ricos También Lloran, bajo la producción de Valentín Pimstein y coprotagonizada por Rogelio Guerra. Esta telenovela significó un parteaguas en su carrera, ya que además de obtener el papel estelar, cantaba el tema principal, aprendía a llorar y fue fundamental para su internacionalización. Esta producción abrió las puertas de la telenovela mexicana a mercados en Sudamérica, Europa y los países del territorio de la Rusia. Su romance con Enrique Niembro. En 1979, Verónica volvió a entregar su corazón por completo. Treinta años después, la actriz revelaría que estaba segura de que había encontrado al hombre ideal, pero nuevamente cayó en la misma trampa, era un empresario bodeguero que no tenía nada que ver con el ambiente artístico. Creí que esta vez acertaba y quedé nuevamente embarazada, pero no resultó lo que yo esperaba, porque otra vez era un hombre casado y tenía varios hijos con otras, reveló. Lamentablemente no se enteró de esto hasta que ya tenía listo el vestido de novia y nuevamente estaba embarazada, ahora de Michelle, su segundo hijo. El 27 de junio de 1981 nace Michelle Castro, fruto del amor con Enrique Niembro. ¿Y por qué canceló la boda Vero? Porque en ese momento cuando se estaba probando el vestido, en ese momento le habló Enrique y le dijo que la boda se cancelaba porque sus papás no le dieron el permiso y que si se casaba lo desheredaban. Y en ese momento se me desmayó Vero ahí y se canceló la boda. En 1981, Verónica protagoniza una nueva versión en telenovela del clásico El Derecho de Nacer, historia escrita por el cubano Félix B. Caignet, bajo la producción de Ernesto Alonso. En la telenovela, Verónica actuó al lado de Ignacio López Tarso, Salvador Pineda y su hermana, Beatriz Castro. En 1982, se traslada a Argentina, para protagonizar la telenovela Verónica, El rostro del amor. Jorge Martínez y Verónica Castro después de Enrique, Verónica no se dio por vencida en el amor y en 1982 conoció a Jorge Martínez en Argentina mientras protagonizaban, Verónica, El rostro del amor. Se enamoraron instantáneamente y su romance duró tres meses. Sin embargo, como la mayoría de las relaciones de Vero, esta también terminó de desastre. Es abusivo, mantenido y vividor, dijo la actriz en referencia a su ex en una entrevista en 2018, sin dar más detalles sobre su relación. Verónica aceptó realizar otros tres melodramas, Cara a Cara 1983, Yolanda Luján 1984 y amor prohibido 1986. La situación provocó que Verónica fuera vetada de la Televisa durante cinco años. En 1985, Verónica viajó a Italia, donde protagonizó la telenovela Felicita, Dabes y Ahí. En este proyecto también intervenían creativos brasileños. En 1987, Televisa levanta su veto a Verónica, quien regresa a México en plan estelar, de nuevo en una producción de Valentín Pimstein, Rosa Salvaje. En esta telenovela alternó con Guillermo Capetillo como su cuestelar. La polémica con Felicia Mercado. Se corrió el rumor de que Felicia había tenido un romance con Enrique Niembro y que fue ella quien habría propiciado que Enrique no se casará con Verónica Castro, por lo que en una de las escenas de Rosa Salvaje le dio una fuerte cachetada, la cual fue reportada por la misma Felicia Mercado con el productor de la telenovela. Por lo que en una escena la confronta, pero la actriz aseguró que todo había sido un malentendido. Ella fue muy amiga de Alfredo Palacios, yo era muy amiga de Alfredo Palacios y un día que me dice Alfredo, oye está muy sentida Verónica contigo por esto y esto y le digo, porque tú, que porque su marido novio, le digo, la verdad ni lo conozco lo he visto un día en una fiesta pero no lo conozco, le dijo Felicia Mercado a Alfredo Palacios. Yo era principiante, yo era muy famosa, ella fue muy amiga de Alfredo Palacios, yo era muy amiga de Alfredo Palacios. Pero al parecer Verónica no lo creyó, por lo que en las escenas de peleas el productor tuvo que poner dobles para que no se pelearan de verdad. Entonces si alguien se está echando porras de que sale conmigo y le están diciendo a ella o la quieren encelar o... En 1990, Verónica protagonizó y debutó como productora de televisión en la telenovela Mi Pequeña Soledad, donde interpreta un personaje doble. Omar Fierro fue su cuestelar. Su romance con Omar Fierro. Omar Fierro y Verónica Castro fueron pareja en la película Dios se los pague, la cinta tuvo gran impacto en su vida tanto profesional como personal, ya que fue ahí cuando comenzó su historia de amor. Por la gran química que reflejaban, también protagonizaron la telenovela Mi Pequeña Soledad el mismo año. El histrión recordó que vivió buenos momentos con la mamá de Cristian Castro, duré con ella tres años, hicimos una película y una novela juntos, soy menor que ella, sí, pero eso no tenía nada que ver. La verdad es que la pasamos muy bien, la pasamos muy bien y ya, dijo en Miembros al Aire. El romance estuvo bajo los reflectores de la prensa y el público disfrutaba verlos juntos, pero su amor no resultó ser perfecto como se pensaba, pues Omar Fierro supuestamente le fue infiel a la querida actriz y presentadora, según reveló la propia Castro en entrevista con la presentadora argentina Susana Jiménez. Conduce uno de los programas más importantes de su carrera como presentadora, Mala Noche, no. El programa contó con alrededor de 130 emisiones y se convirtió en un suceso. Incluso muchas publicaciones y críticos lo nombraron como el programa mexicano de la década. Al principio, la duración del programa estaba definida, pero después se volvió ilimitada. El cantante Juan Gabriel rompió récord con un programa que duró ocho horas. Después del éxito obtenido en Mala Noche, no, Verónica regresó a la televisión un año después con Aquí está. El programa contó con 120 emisiones a lo largo de seis meses. En 1991, Verónica conduce La Movida. La idea original y el nombre del programa corrieron a cargo de la misma Verónica. El programa en el que entrevistó a la actriz María Félix fue el de mayor audiencia. Fue el de mayor audiencia. Asimismo, fue su show televisivo con mayor número de emisiones, con un total de 151. En 1992, condujo el programa Iberoamérica Va. Emisión que constó de 119 programas. En 1993, Verónica estelariza la telenovela Valentina, producción que, sin embargo, no tuvo el éxito esperado debido a las constantes modificaciones a la historia. La acompañaron en el elenco Juan Ferrara y la cantante cubana Celia Cruz, en su debut en las telenovelas. Su romance con Adolfo Ángel. Verónica Castro y el temerario. Sin embargo, no es la única artista que se ha relacionado con cantantes que no son tan guapos, tal es el caso de Verónica Castro que en su momento al igual que Belinda causó sensación al aceptar ser novia de uno de los hermanos más famosos de México, Adolfo Ángel, el temerario mayor. Y aunque no lo confirmaron abiertamente como Belinda y Nodal, si se dejaban ver muy enamorados incluso, el temerario mayor le compuso una canción a La Vero, el cual en pleno programa en vivo se lo dedicó. Déjame decirte que yo nunca en la vida he cantado y tú me has inspirado para que cante, te traigo un regalo, lo hice especialmente para ti, te agradezco muchísimo, gracias a Dios por haberte conocido y esto es para ti, dijo Adolfo durante una entrevista. En 1997, protagoniza la telenovela Pueblo Chico, Infierno Grande, producción de su hermano José Alberto Castro. La telenovela causó controversia por mostrar el amor entre una mujer madura y un hombre más joven. La acompañaron en el elenco Juan Soler y Alma Delfina. Su romance con Ana Gabriel. Lo cierto es que Ana se convirtió en tendencia en las redes sociales y al formar parte de las conversaciones de los internautas se supo que hace muchos años mantuvo un romance con Verónica Castro. Al parecer esto ocurrió hace más de 30 años cuando la actriz iba a todos los conciertos y entre ellas se llamaban Comadres. Con el paso del tiempo esta relación se convirtió en una especie de amor prohibido porque Verónica no quería que se supiese por temor a lo que el público pudiese opinar. En un principio habían acordado a Marce en secreto pero en más de una ocasión la conductora se sintió expuesta y decidió cortar la relación. Desde aquel momento Verónica y Ana Gabriel no tienen contacto, aunque esta no es la primera vez que se la relaciona a la actriz de la casa de las flores con una mujer. Hace dos años fue Yolanda Andrade quien aseguró que se había casado en secreto en la conductora pero esta lo negó y hasta se retiró del mundo artístico. Año 2000 y su romance con Yolanda Andrade. Las famosas se conocieron en el año 2000 pero recién en el 2003 pudieron convivir en el programa Big Brother VIP 2. Los rumores de romance surgieron en el 2005 cuando se filtraron fotografías de ambas en bikini en una playa. Hace unos meses la revista mexicana TV Notas dialogó con una persona cercana a las artistas que contó más sobre esta relación. Entre ellas surgió una bonita amistad que poco a poco se fue convirtiendo en una bonita relación. Andrade también ha hablado de manera abierta sobre este vínculo. Así lo hizo en 2019 en el programa Primer Impacto. Vivimos muchos momentos muy importantes y sería una pena que yo me pusiera a dar explicaciones y contar momentos porque le va a ir peor a ella. Incluso la actriz oriunda de Culiacán se ha mostrado molesta cuando Verónica Castro lo ha negado. Ella dijo muy despectivamente que no era lesbiana. Eso fue muy feo de su parte. Yo creo que lo hizo con mucho coraje porque dio un énfasis muy, repito la palabra, despectivo, contra la comunidad, como si ser lesbiana fuera algo malo. De acuerdo con la fuente de TV Notas, las famosas estuvieron casadas luego de una boda que se llevó a cabo en 2004 en Ámsterdam, la capital oficial del Reino de los Países Bajos. Cuando se casaron Yolanda tenía 31 y Verónica 50, las dos estaban preciosas en aquel entonces y la boda se realizó cuando ellas estaban bien pachecas y fue una ceremonia simbólica sin un papel de por medio. De hecho, quien supo de ese viaje fue el diseñador Mitzi, porque las vio en el aeropuerto cuando regresaban de ese viaje y él fue el primero al que le dijeron que se habían casado, reveló. Aunque no ha afirmado lo de la boda, Andrade lo deslizó en 2019, la verdad la tengo yo. La tengo yo en video, la tengo yo en fotos, la tengo yo en mi alma, la tengo en mi corazón, la tengo en mi cabeza. Yo no soy ninguna mentirosa, yo no he dicho ninguna mentira, ninguna, ni la voy a decir. La madre de Cristian Castro siempre mantuvo la relación en secreto y jamás presentó a Yolanda como su novia. Se dejaban ver como grandes amigas que iban juntas a las fiestas y reuniones, aunque llegaron a vivir juntas, confirmó la fuente a la revista mexicana. En 2006, luego de casi 10 años de ausencia de las telenovelas, Verónica reapareció con un breve personaje en la telenovela juvenil Código Postal, bajo la producción de José Alberto Castro. En 2009, Verónica reapareció con un personaje estelar en la telenovela Los éxitos Sospérez, protagonizada por Ludvika Paleta y Jaime Camil. Sin embargo, sus diferencias laborales con Televisa, provocaron que Verónica dejara inconclusa su participación en la historia. Gracias amigos por ver este video hasta el final, espero y el video haya sido de su agrado y si les gustó, no olviden dejarnos su like, suscribirse y activar la campanita, pues como saben, eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima.